Es común que cuando tú estás soldando algún material delgado, este de pronto se agujere. Y hay algunas técnicas para evitarlo, que en este video te las mostraré. Inicialmente, para evitar estos agujeros en la lámina o en los perfiles delgados, se recomienda que el diámetro del electrodo sea mayor al espesor del elemento a soldar. Si se cumple eso, utilizando cualquier técnica y seleccionando un amperaje dentro del rango recomendado para cada electrodo, debe de presentarse una buena soldadura sin perforar. El problema es cuando la lámina es más delgada que el electrodo. El electrodo más pequeño que puedes conseguir es el de 3.32 pulgadas o 2.38 milímetros. Y en algunas marcas todavía puedes conseguir alguno más pequeño, el electrodo de 1.16 o 1.58 milímetros. Pero es muy escaso y a veces difícil de conseguir. Si tienes lámina con un espesor más pequeño que estos diámetros, lo mejor es utilizar la técnica de punteo. Con esta técnica y una buena percepción, reduces bastante el riesgo de perforar. Recuerda pulir el material antes de soldar. Con esta técnica, la intención es llevar un ritmo a nivel de tiempo, calor y distancia. Cuando tú tienes la pieza a soldar, comienza el arco para el primer punto. Y antes de que la zona no se haya terminado de enfriar por completo, cuando desaparezca el color rojizo, justo ahí es el momento para colocar el siguiente punto. La sobreposición entre punto y punto es recomendable que sea de la mitad del diámetro. Por lo tanto, si tú divides el punto en cuatro, justamente en el último cuarto, ahí debes de posicionar nuevamente el electrodo para el siguiente punto. Al momento que despegues el electrodo, debe de ser un despegue vigoroso, porque si lo haces lento y no decidido, se genera un arco distante, que lo que hace es quemar la escoria y luego sea más difícil de removerla. Y aparte, transmitirás más calor a la pieza, que es el factor principal por el que la lámina se perfora. Puede que en los últimos puntos de tu soldadura, tengas que esperar más en la colocación del punto sucesivo, debido a que el calor se va acumulando en la pieza y hay más riesgo de perforación. No mires el arco eléctrico y mira el baño de fusión. Jamás empujes demasiado el electrodo hasta el fondo y al terminar, si la escoria prácticamente se cae sola, indica que soldaste bien. Podrás observar en ocasiones algunos poros, que al momento de pulir permanecen. Estos son debido a corrientes de aire frío al momento de generar el arco. También otro factor que propicia mucho la perforación es la polaridad de tu soldadora inversora. En corriente directa, si la pinza porta-electrodo está conectada al negativo y la pinza tierra al positivo, es polaridad directa. Y al soldar con esta configuración, se genera un arco estrecho y con mucha penetración. Pero la pieza recibe casi dos tercios del calor generado y existe mucho riesgo de agujerar el elemento. En cambio, si conectas la pinza porta-electrodo al positivo y la pinza tierra al negativo, es una configuración de polaridad inversa. Donde se tiene un arco ancho y con menos deformaciones, pero el baño de fusión no es tan fluido como en la polaridad directa. El beneficio que se tiene es que la pieza no se calienta tanto. Un tercio del calor generado va a la pieza y dos tercios al electrodo. Con esto, reducimos bastante el riesgo de perforación. Esto sucede porque siempre el flujo de electrones va de negativo a positivo, tanto en polaridad directa como en polaridad inversa. Si tienes una soldadora viejita de esas de transformador de corriente alterna, el ancho de arco será intermedio y el calor será equivalente el mismo en la pieza y el electrodo. También, otro consejo para soldar perfiles delgados es que en las uniones hagas la soldadura más recargada a las esquinas del elemento. Porque en las esquinas de los perfiles el espesor es mayor y soporta más calor, reduciendo el riesgo de perforaciones. Si es una unión en ángulo como a 45 grados y no hay esquinas, es recomendable que uses la técnica de punteo. También hay otras técnicas que se utilizan mucho en herrería, en elementos que no son sometidos a esfuerzos y solo son para fines estéticos. Como con un amperaje bajo, engrosar poco a poco las fronteras de la ranura hasta que el grosor sea tal que soporte un punto o un cordón de soldadura. También otras personas incluyen una varilla en medio del canal y comienzan a soldar la varilla y el derretimiento se expande a los lados, calentando mayormente la varilla y no la lámina delgada. Con esto te das una idea de cómo soldar con una soldadora inversora los materiales delgados. Recuerda tener un buen electrodo, ajustar el amperaje y utilizar las técnicas. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. Gracias por ver el video.